Muy pero que muy buenas a todos, bienvenidísimos, como no, a un nuevo videito, una nueva reacción. Hoy estoy aquí con el chat de Twitch más activo de la historia porque tenemos el primer single del nuevo álbum de Davy. Se viene Martini y creo que tampoco tengo que explicarte mucho más. Déjate un buen like, suscríbete si aún no lo estás y tengo muchas ganas de que los flavors se... ¿Cómo decírtelo? Se peguen a mi cuerpo, ¿vale? Todo lo que yo escuche hoy, mucho flavor, bro, por todos lados. Chat, os quiero modo análisis hoy, ¿eh? Y modo suscripción, exacto. Pau lo ha dicho ahí. Un momento, Pau, ahí. Suscríbete. A los de Twitch con la suscripción Prime que sepáis que es gratis por si tenéis una ahí... Bueno, me callo ya, ¿no? Bueno, lo de la preview no tenía sentido, ¿eh? La preview de este tema no tenía lógica. Modo milurista. Skye y Skye de Skye. Lo de que no pongáis el productor aquí me toca el cipote. Os lo digo, ¿eh? Os lo digo, pero Skye supongo que será Skye rompiendo, ¿no? Esta pausa es para que me estoy subiendo el volumen, ¿vale? O sea, simplemente es por eso. Porque si yo no me subo el volumen a esto, no soy consciente de lo que estoy viviendo, ¿no? Dios mío. Y pregunta por tu novio y me dijeron que sos un bobo. Me asaltamos y tú eres para estar con un tipo tan flojo. Ella no me pide nada, pero yo le voy al todo. Ella sí la cojo porque yo le voy a dar donde no le da el sol. La llevo pa' Miami o pa' Nueva York. ¿Lo de yo le voy a dar donde no le da el sol? Tiro, 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 tiro y vuelvo. Tiro y vuelvo, hermano. La pava del vídeo está como un quesurrio. Pero socio, ¿cómo puede haber gente aquí, tío? Así, bro, qué locura. ¡La madre que lo parió, tío! ¡Oh, Dios mío! Saludos desde Alicante, Tito. ¡Gracias! Vamos a gozar la colisión, colisión. ¡Colisión, colisión, hermano! ¡Colisión! ¡Colisión, perdonadme, eh! ¡Perdonadme, perdonadme! Que es que yo hoy tenía que reírme un rato, hermano. ¡Uf! Vale, volvemos. Ella no me pide nada, pero yo le voy al todo. Ella sí la cojo porque yo le voy a dar donde no le da el sol. La llevo pa' Miami o pa' Nueva York. Ese flow está criminal, ¿eh? O sea, lo definiría como criminal. Bien, pero conmigo te vería mejor, yeah, eh. Pero si fuiste mía, ¿acaso se termina? ¿Cómo me quema ese preview? Eso tú no lo sabes. ¡Dios, qué puto palo, tío! Pero si fuiste mía, ¿acaso se termina? Mami, vente pa' refrescar tu mente. Cuando te lo ponía, ay, qué rico sabía. Cuando te la comía, yo quiero verte. Vuelve a tenerte donde carajo te metía. ¡Qué guapo, hermano! ¡Qué flow más diferente, tío! Si por algo es el de los Playboards. Es que yo creo que su movida de los Playboards no es un código normal. Es un código como que él mismo sabe que tiene mucho flow y tiene muchas maneras diferentes de hacer música. Entonces, por eso se define como los Playboards. Es un tío que te puede dar sabores. Un tío que te puede dar experiencias. Es la hostia, hermano. David, te lo prometo, que es de los tíos más duros que siempre. Que escucho un tema suyo, sé que viene algo nuevo. No sé que voy a revivir algo. A lo mejor en un Rimi se te mete y dices, bueno, vale. Pero un tema suyo como tal, no hay fallo. Esta es la que estaba como un quesurri, hermano. Yo te lo juro que lo mato, hermano. Me gusta mucho el puente que hace por aquí porque esto es de loco, hermano. Es que tiene... Como que te va metiendo al principio y te mete un flow. Luego ya te mete un flow que te va enganchando un poquito más porque se va un poquito más arriba. Ahora este puente te lo deja en el aire y aquí te entra con una bellaquera increíble. Baby, tú has sido mis mejores polvos. Ella se soltaba el moño y me chingaba como una triporno. Todo el mundo diciéndome que tú no me convienes, pero yo haciéndome sordo que alguien te toca la forma. Después de chingarme, está rico, no de ser de ser el colmo. Porque tú no cojas un viaje para donde me hiciste retorno. El mundo redondo, ella mismo yo vuelvo y te lo pongo. Pero si fuiste el mía, ¿acaso se te olvida? Mami, vente para refrescar tu mente cuando te lo ponía. Ay, qué rico sabía cuando te la comía. Yo quiero verte. Yo quiero ver notitas en el chat ahora. ¿Dónde carajo estás metida? Cabrón, ya tú sabes los flavors. Siempre estamos aplicándolas. Nunca va alquillando, cabrón. Este tema tiene doble escuchada, ¿eh? Qué guapo, bro, qué vibra, socio. Las otras incluso, ¿cómo decírtelo? Te desprende mejores vibras, bro. Qué locura, hermano. Hola, buenas noches, Tito. Me he vuelto a suscribir a tu canal. XQ tenía el prime y no sabía dónde gastarlo. Y como últimamente me pasó por aquí, PS, he decidido gastarlo en ti. YXQ te lo mereces, bro, le metes unas ganas y un esfuerzo brutal y eso, bro. Saludos desde el Chebarra Alicante. Muchas gracias, Jaiver, hermano. Saludos y abrazos fuertes para ti, papá. Un besito enorme, mi niño. Muchas gracias, bro. Es que me imagino al chaval que ha dicho lo del quesorrio, tío, viendo estos planos, tío, diciendo... Si es que te lo juro, ¿eh? Te lo prometo, hermano. Que me ha hecho mucha gracia, tío. Porque me lo imagino escribiendo en el comentario, bro, y es la hostia. ¡Ay, qué rico! ¡Ey, ey, 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 qué, 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 qué! Necesito Martini otra vez. Y me la suda. Los que se queden hasta el primer análisis. ¿Qué puedo decir de esto tras mi primera escuchada? Pues tras mi primera... Joder, ¿no sé hablar o qué? Tras mi primera escuchada, lo único que puedo decir, a ver si puedo ya, es que básicamente viene de nuevo con lo que he dicho antes. Un flavor nuevo, una melodía nueva, una esencia nueva. Como si de cada proyecto que acaba, quiere iniciar otro completamente desde cero. Pero no una canción desde cero, sino el proyecto, bro. Parece que se enfocan los temas de manera... No sé, me parece muy diferente al resto, bro. O sea, es como lo definiría. Muy diferente al resto. Simplemente, hermano. Hace muchas cosas diferentes y creo que cada vez que entra le mete algo, bro. No sé si llamarlo esencia, no sé si llamarlo... Yo qué sé, bro. No sé de qué manera. ¿El flavor? Pero literalmente lo peta, bro. Además, en la segunda escuchada, a ver qué me parece, bro. Porque necesito restablecer los flow. Es que, de verdad, me he empezado a descojonar muy fuerte al principio y no podía parar, bro. Muy guapo el lettering del principio. Cómo va desapareciendo. Ey, 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 ey. Iván, Iván, bórrame el comentario ese porque se te está yendo la cabeza a la gente. Che, 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 bajamos, ¿eh? Bajamos los humos por ahí que estamos todos muy, 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 muy salidos. Pero si fuiste a mí, me incluyo. Tú y yo tenemos historia Eso no se lo borra Baby, no hay otra que como tú me corras Si quieres te llevo pa' traerte el pan al DeLorean Aquí puedes decir, bueno, lo de siempre, pero es que... Y pregunta por tu novio Y me dijeron que sos un bobo Más tata Muy dura pa' estar con un tipo tan flojo Ella no me pide nada Pero yo le voy al to' Ella sí la cojo Porque yo le voy a dar Dóna no le da el sol La llevo pa' Miami O pa' Nueva York Y no le puedo hablar tampoco de Lírica Porque de Lírica sabe muy, muy, muy bien Cómo hacerla, bro Creo que él también tiene muy claro A la hora de sacar un tema Cómo definir esa estructura del tema Eso también me gusta mucho de él, la verdad Más te ves bien Pero conmigo te verías mejor Yeah Y yo le voy a dar Dóna no lo de al sol La llevo pa' Miami O pa' Nueva York Más te ves bien Pero conmigo te verías mejor Yeah Pero si fuiste mía ¿Acaso se te olvida? Mami, vente pa' refrescar tu mente De cuando te lo ponía Ay, qué rico sabía Mami, vente pa' refrescar tu mente De cuando te lo ponía Ja, 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 ja Mami, vente pa' refrescar tu mente De cuando te lo ponía Ay, qué rico sabía Cuando te la comía Yo quiero verte Vuelve a tenerte Dónde el carajo tan metía Yeah Dónde el carajo tan metía Este puente me parece muy bueno, bro Tanto el flow del principio Creo que hay una barra de New York Me tengo que quedar todavía con toda la lírica, ¿vale? En plan, no me he aprendido el tema ni de coña, ¿sabes? Pero Le vas metiendo un par de flow, bro A mí el flow este del teaser, bro Que soltó, me parece exagerado Me parece exagerado Es que en plan El teaser ya solo te convencía ¿Este chat qué es? ¿Que estáis tan bellacos como este verso o qué? Es una melodía que se te mete aquí Así defino la segunda escuchada No puedo parar de Nananananía Nananananía Nananananana Nananananía En plan, párate Párate porque tenemos un problema de adicción Y no es a nada malo Sino a este tema Chavales, ¿podéis despedir el vídeo vosotros? Ahí os dejo el chat Despedirlo vosotros Esto nunca lo he hecho Puede salir o muy bien o muy mal Despídanlo vosotros Bueno Bueno ¿No ha salido mal el experimento? Bien, bien, bien Nos vemos en la próxima, ¿vale? Os quiero mucho Suscríbete Dale un like Y déjame por aquí por comentarios Que te ha parecido este tema Hasta la próxima Chao, chao Chau Chau